El día de hoy se registró un fuerte accidente vial sobre la avenida Rómulo O, Farril, en la alcaldía Álvaro Obregón, después de que un camión de carga embistiera a un coche color blanco, compacto, y a un vehículo recolector de basura. Fue alrededor de mediodía cuando el camión color amarillo que transportaba a tierra se quedó, aparentemente, sin frenos cuando se dirigía en dirección al periférico. Debido a ello impactó por atrás al coche blanco. La fuerza y el peso causaron que fuera arrastrado por unos metros para después estrellarse contra el camión de la basura, lo cual provocó que quedara aprensado entre los dos. Al sitio llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos y ambulancias de la Cruz Roja para tratar de rescatar a las personas que quedaron dentro del auto blanco y para atender a los heridos. Tras el accidente, el conductor del camión de carga se dio a la fuga. En el lugar quedó tirada la tierra y la basura que transportaba el camión, por lo cual hubo caos vial en la zona. No.